Y bueno, ya hemos atendido prácticamente a 300 condominios, es lo que hemos podido ya atender, tenemos 180 incluso que ya iniciaron su proceso de registro con nosotros, de los cuales nada más 14 hemos podido ya oficialmente registrar. Que ellos mismos se sientan protegidos, de mejorar ante todo el tema de la convivencia, la cultura condominal que tanto nos falla luego, pues en general yo creo que los mexicanos estamos la verdad que un poquito atrasados en ese tema, estamos como acostumbrados a hacer lo que nos da la gana muchas veces, creemos que, digo, que si le afecta algo que yo esté haciendo al vecino, pues que se aguante, y lo que buscamos a través de esta unidad es por una parte y lo principal es el tema preventivo, educativo, y por otra parte, pues bueno, ha llegado el caso, y también es algo que ya hemos platicado, pues si es necesario las sanciones. El reglamento, pues aplica a todos, al igual que la ley estatal, ¿no? Y si hay alguien que, por ejemplo, si nosotros llegamos a un condominio donde nos reportan que hay una falta, digamos, un tema de invasión de áreas comunes, de destrucción de algunas partes del condominio, podemos intervenir directamente. El reglamento y la ley aplica, esté eso no registrado con el instituto. El tema de las cuotas, por ejemplo, a veces creemos, y pasa en algunas colonias, que tú no puedes obligar a un colono, en un fraccionamiento, no en un desarrollo en condominio, sino en un fraccionamiento, a lo mejor no lo puedes obligar al tema de llevar a cabo estas aportaciones, pero en un condominio sí es una obligación. Hay algunos casos donde tú dices, no, pues es que a mí me dejaron este reglamento de mi condominio y por decir algo, dice que no se permiten mascotas. Bueno, tú te puedes juntar con tus vecinos, con la asamblea y digamos que te autogobiernas en ese sentido. Si tú determinas, no es que sí queremos que se permiten las mascotas, pues se puede modificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!